Casi que me cuelgo Porque los goles fueron todos Producto del viento Pero después se acomodó y no es la única fecha O la fecha con menos goles ¿12 goles? 12 goles En esta décima octava fecha, quinta de la segunda rueda Quinta de las revanchas No le gustan las revanchas Porque no hay revanchas, sino que es de la segunda rueda Bueno ¿Nos metemos con los números? Los números En el oeste empataron 1 a 1 los conquistadores y Santa Ana Por el efecto del viento El primer tiempo abrió prácticamente desde el túnel Patricio Cardoso marcó la diferencia para los conquistadores Sobre el final del partido Llegó el empate a Uri Negro A través de Emanuel Gamarra 1 a 1 en el oeste Mocoretá cayó El líder de la tabla general hasta ese momento Y de su zona Cayó ante San Clemente Que comienza a soñar Le ganó 1 a 0 San Clemente a Mocoretá El gol Félix Rivero En estadio Héctor Bengoa Vélez Arfiel sobre la hora del primer tiempo Con gol de Rodrigo Tamay Derrotó finalmente a Santa Rosa por 1 a 0 en el superclásico En la colonia oficial número 1 Manuel Labrencena Allí la Florida También una importante victoria Para seguir creyendo Le ganó a San José Obrero 2 a 1 Rivales de zona Rivales de zona justamente Jairo Díaz y Juan Corradi para la Florida Carlos Cerolini Marcaba el empate transitorio para San José Obrero Tiro Federal en el bosque En el Victorio Crens Lo viste ahí vos La goleada de Tiro Federal 4 a 1 sobre frontera Jorge Chaparro Diego Sebastián Troncoso de penal Guillermo García e Iván Peliquero Los goles de tiro Raúl González El descuento para el equipo de frontera Independiente 1 de mayo Mucha promesa Poco efectivo Independiente 1 de mayo Igualaron 0 a 0 En el estadio La Nueva Caldera Quedó libre Ferrocarril Las posiciones Zonas 18 fechas Zona A Independiente Ser Líder Con 22 puntos Los conquistadores Con 21 Santa Ana 20 Prácticamente todos se mantuvieron Con los empates Y Frontera Quedó un punto atrás Con 18 unidades Todos con chances Para la zona Están todos con chances Pero es la zona más pobre En este momento Aquí el único que clasifica Y vaya es el octavo equipo Y además como ganador de zona Independiente Hasta el momento Fíjate El día domingo El primer tiempo Estaba ganando la zona Los conquistadores E Independiente Quedaba fuera Del certamen Si bien falta mucho Es bueno el aporte estadístico En la zona B La de cabeza Tiro Federal Nuevo líder Con 29 Mocoretá 27 Y Santa Rosa 26 Los tres adentro En la zona C Vélez Arfil Líder Nuevo 27 puntos San José Oro 25 Hasta aquí estarían clasificados Y la Florida Con 21 Que viene Remontando Y la zona D Primero de mayo 25 Hasta el momento Clasificado Ferrocarril 23 También clasificado Y San Clemente Está lejos todavía Pero hay 18 puntos En disputa San Clemente Quedó libre ya En la segunda rueda Así que Tiene Para avanzar Con 11 puntos Cierra la zona D Vamos a la próxima fecha Se va a jugar El próximo domingo Será la decima novena Sexta De la segunda rueda En San Jaime Los Rojos se enfrentan Frontera E Independiente En cancha De San José Obrero Local será Antetiro Federal Santa Rosa En el José Morelli Recibiendo A la Florida Héctor Bengoa Es el estadio Nuevamente Para Meles Arfil Recibir A San Clemente Recordamos Que en la primera rueda Invirtieron la localía Teniendo en cuenta Que San Clemente Inauguraba Su estadio Un día lunes Feriado Un día lunes Feriado Exactamente A la vela Al lago Santa Ana Mocoretá Y los verdes Se enfrentan En Chajarí Ferrocarril Ante los conquistadores Queda libre Primero de mayo Esto es lo que es La próxima fecha Creo que No habrá muchas modificaciones Para charlar En el transcurso De la reunión Del día martes O miércoles De la liga de fútbol De Chajarí La divisional reserva Jugó fecha número 5 El torneo Clausura Los conquistadores Superó a Santa Ana 2 a 0 Mocoretá Cayó ante San Clemente 2 a 0 Victoria de Meles Arfil 9 a 2 A Santa Rosa Primera victoria De San Clemente Primera victoria De Meles Arfil En este torneo A la de Clásico Exactamente Nos comentaban De que A los 10-15 minutos Del primer tiempo Ya Santa Rosa Había quedado Con varios jugadores menos Y de esta manera Permitió La goleada De Meles Arfil La Florida Goleó también A San José Obrero 4 a 0 Tiro federal Superó a frontera 3 a 2 Y un solo empate El de Independiente Primero de Mayo 3 a 3 No, no 23 a 3 23 a 3 3 a 3 Quedó libre Ferrocarril Las posiciones Los conquistadores Con 10 puntos Al igual que Ferrocarril Por diferencia de gol El equipo Del verde del oeste Es el que está liderando Las posiciones Primero de Mayo 9 La Florida Y Tiro Federal 8 Independiente 7 Frontera Mocoretá 6 San Clemente Santa Ana 5 San José Obrero Bérez Arfil Y Santa Rosa Sierra Con 3 puntos ¿Quién se quedó El torneo Apertura? El torneo Apertura Independiente Independiente Así que está aguardando Puede haber otro O puede ser una gran final O puede ser una gran final Vemos los goles Los que se produjeron En la colonia oficial Número 1 Los goles Jairo Díaz Jairo Díaz El primero para la Florida Va a ayudar por el viento Lo dijo bien Raúl Caníbal Se viene el gol de Obrero El empate en este caso Sin el Dordolino Por 5 amarillas Que va afuera Y apareció Carlos Zerolini Carlos Zerolini Y el empate Y va a marcar la victoria Para la Florida Juan Corradi Y una jugada de contra Como lo vimos En el resumen Juan Corradi Sale del arquero La pelota La lleva Hernán Percar Abre para el sector derecho Y Juan Corradi ingresa Y marca el 2 a 1 Lindo gol Este es el de San Clemente Félix Rivero Marcó Dos son Si bien el domingo pasado Tuvimos elecciones Nuevo fútbol Pero viene teniendo presencia En las redes Félix Rivero Lindo gol este también Los goles de tiro Buena jugada colectiva Iván Peliquero Troncoso Peliquero Chaparro Ahí, ahí, ahí Ahí olor a gol de la fecha Por este lugar Jorge Chaparro el primero Diego Sebastián Troncoso el segundo De penal Espera que se mueva el arquero Y de fin 2 a 0 El 3 a 0 Para tiro federal Lo va a marcar Guillermo García Y el arquero El descuento Lo va a marcar Raúl González Para el equipo de frontera Había ingresado En el segundo tiempo Y se hizo presente En el marcador Buen pelotazo Acá ya está Que la pone adentro Y define González 1 a 3 Hasta acá Se le corta una racha positiva A la frontera Que venía sumando Es verdad Y lo deja relegando Es verdad Iván Peliquero Que define Pone cifras definitivas 4 para tiro 1 frontera Vemos el gol del clásico Rodrigo Tamay Que corrige El envío al área ¿Por qué le pudo? Tenés razón Gol de la fecha Vemos el gol de la fecha Y estaba en el bosque Salió el orcito Al gol de la fecha Buena jugada Iván Peliquero Bien troncoya Aguantando Abre para el sector Derecho Peliquero E ingresa Jorge Chaparro Y define Bien en el segundo poste Bien el gol de tiro Y se quedó Con el gol de la fecha Hablando de Jorge Chaparro Reunión del día mediante Seguramente No habrá No creo que haya Muchas modificaciones Lunes Con el fútbol De inferiores Así que queda todo Para el próximo fin de semana Volver a sábados Inferiores Infantiles El día domingo Habrá que estar pendiente Con los climáticos Nuevamente Razones climáticas Está anunciado Lluvias Tormentas Si bien estamos a lunes Pero desde jueves en adelante Hasta el lunes El martes Es verdad Es verdad Vamos a ver Así que estaremos pendientes Del aspecto climatológico Con esto ponemos punto final Del programa del día de la fecha Invitándolos al resumen deportivo El próximo viernes a las 21 Con el fútbol Dios mediante el día domingo Y deporta el día El lunes a las 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!